... Muy buenas, hoy con nuestro colaborador habitual Xavi Madrid... ...vamos a profundizar un poquito en el misterioso y desconocido mundo... ...de los sueños y su significado. ¿Qué tal Xavi? Hola, ¿qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como dices, vamos a intentar aportar, como siempre desde mi punto de vista... ...y desde mi experiencia, lo que podamos al mundo de los sueños... ...el mundo onírico, ese mundo que es un poco inquietante... ...que tanto nos cuesta a veces comprender y entender. Bajo mi experiencia en los mundos astrales... ...yo he podido comprobar una serie de cosas que... ...hay ciertas cosas que no termino de entender... ...pese a que son vivencias, pero bueno, se me escapan un poquito. Verás, yo lo que he observado... ...es que hay distintos grados de conciencia dentro del sueño. Sí. Yo he tenido experiencias en las cuales... ...bueno, he tenido un sueño normal, como prácticamente todo el mundo... ...que sueñas y totalmente inconsciente... ...cosas absurdas, la mayoría, y te levantas. Luego hay, digamos, como un nivel un poquito más consciente... ...un poquito más arriba, en el cual te haces consciente del sueño... ...o sea, te das cuenta que estás soñando... ...pero te deja llevar por ese sueño... ...o sea, sigues con la película, digamos, ¿no? O sea, estás, no sé, cazando tiburones, por poner un ejemplo... ...y tú continúas con la obsesión de cazar tiburones... ...y te das cuenta de que es un sueño, pero estás ahí. Entonces, luego podemos diferenciar un nivel un poquito más alto... ...en el cual eres consciente del sueño... ...y en el momento en que te haces consciente... ...el sueño como que se desvanece... ...como que se cae, como que se deshace... ...y te das cuenta de que estás en la habitación... ...de tu casa y te ves en la cama y... ...pero es como que esa... ...esa materia de lo que está hecho, ese sueño, ¿no? ...el sueño, o esa energía, mejor dicho... ...es como que se hace como humo, ¿no? Sería muy interesante analizar porque, bueno... ...ya sabemos que también hay mucha información práctica... ...para nuestro día a día, que llega a través de los sueños... ...y que si sabemos descifrarla, pues... ...tenemos una herramienta bastante importante. ¿Cuál dirías tú que es el origen o la naturaleza de los sueños? ¿Dónde crees que se generan? Pues mira, para mí... ...los sueños básicamente es... ...es una antesala entre el mundo real... ...bueno, el mundo real... ...el mundo material... ...que no quiere decir que sea real... ...y los mundos sutiles. ¿Cuáles son los mundos sutiles... ...o dimensiones sutiles? ...es todo eso que conocemos como... ...el mundo astral, el mundo mental, el mundo energético... ...según la filosofía que siga, pues... ...este tipo de capas o... ...o... ...sí, de capas de cebolla que tenemos alrededor nuestra... ...tiene un nombre distinto, ¿no? A mí me gustaría ir a lo sencillo... ...y reducirlo todo básicamente a tres... ...el astral, el mental, el energético... ...y luego ya entramos en... ...en la luz. Pero ya te digo que cada uno le pone el nombre que... ...que quiere... ...que quiere nombrar. Hay corrientes que cada capa lo divide en siete... ...y de esas siete saca otras siete... ...con lo cual... ...pueden llegar a contar a cuarenta y nueve... ...o cuarenta y tantas, incluso no veinte y tantas capas... ...y en definitiva final es infinito... ...igual que el universo... ...nos podemos meter en el mundo sutil... ...de forma infinita. Entonces para mí el sueño... ...digamos que es el... ...la intersección... ...o el mundo que interconecta... ...el mundo real, el mundo... ...el mundo visible... ...con el mundo invisible, ¿no? ...con ese astral que tú has dicho. Porque quizá a algunas personas... ...les haya chocado que tú hayas nombrado el astral... ...dicen... ...dicen... ...jo, el mundo astral, pero si estamos hablando de los sueños... ...¿por qué mete el mundo astral? Bien. El mundo de los sueños... ...forma parte del mundo de... ...de la imaginación, el mundo de la imagen. Fijaos que imaginación... ...tiene la misma raíz que imagen. ¿Por qué? Porque son... ...se le llama imagen... ...a todo aquello que... ...que se puede ver, pero no con los ojos de la mente. Perdón, no con los ojos físicos... ...sino con los ojos de la mente. Entonces... ...en muchas filosofías... ...en la época romana... ...en Grecia incluso se hablaba del... ...del imago mundis... ...que es el mundo de la imagen... ...o el mundo de la imaginación. De ahí viene también la palabra mago. ¿Vale? Porque el mago te hace creer cosas... ...o te hace ver cosas que realmente no están sucediendo... ...sino que está creando una ilusión en ti. Entonces... ...fíjate tú... ...cómo van... ...esas cosas... ...del pasado... ...llegar a nuestro presente. ...entonces... ...como tú bien has dicho... ...cuando tú entras en distintas capas del sueño... ...en el que el sueño se puede profundizar más... ...puede llegar un momento en el que exista... ...que no es una... ...no es una verdad inmutable... ...al revés... ...puede suceder o puede no suceder de forma natural... ...hay un momento en el que puede pasar... ...que el cuerpo astral... ...se separe del cuerpo físico... ...y se produzca una... ...disociación del cuerpo astral... ...hay gente que puede incluso... ...hablar del doble cuántico... ...que hablaba Garnier... ...vamos un poquito más atrás otra vez... ...ese mundo de la imagen del que yo hablo... ...se genera... ...en la región frontal... ...del cerebro... ...digamos que es... ...hacia donde se proyecta... ...la energía del mundo psíquico... ...creada por la glándula pineal... ...en la literatura antigua... ...del esoterismo antiguo... ...el mundo astral... ...pertenece a la naturaleza del mundo psíquico... ...es decir... ...la propia energía psíquica... ...que proyectamos con nuestros pensamientos... ...forma parte del mundo astral... ...entonces... ...cuando hablamos por ejemplo... ...de astral superior... ...lo astral inferior... ...con qué conectamos exactamente... ...pues... ...tus pensamientos... ...de qué tipo son... ...son pensamientos... ...livianos... ...que pueden hacerte conectar... ...con un estado espiritual más elevado... ...pues estamos hablando entonces... ...de pensamientos que nos... ...nos llevan al astral superior... ...incluso al mental... ...que es más elevado todavía... ...que están pensamientos densos... ...como... ...por ejemplo... ...envidia... ...celo... ...vanidad... ...todo eso te lleva a un astral inferior... ...son... ...pensamientos... ...o son... ...psiquismos... ...o... 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 ...materia psíquica... ...que te arraiga... ...aunque sea en el mundo sutil... ...pero te atrapa y te arraiga mucho... ...en el mundo material... ...vale... ...ese tipo de pensamientos... ...que les podemos llamar pensamientos densos... ...es lo que impide... ...que el astral superior arranque... ...o que consigamos alcanzar el mental... ...o el mental superior... ...vale... ...y nos quedamos atrapados en un astral inferior... ...que si lo ponemos en boca... ...de lo que sería el... ...el cristianismo... ...a mí... ...no es que me guste... ...pero lo asocio un poco a lo que sería el... ...el purgatorio... ...ese sitio en el que cuando se produce la desencarnación... ...el alma se queda atrapada en un mundo... ...de nadie... ...en el que... ...vemos la película de nuestra vida... ...desde... ...en modo recapitulación... ...es decir... ...lo primero que vemos es lo último que hemos hecho... ...y vamos yendo hacia atrás... ...hasta que... ...hasta el día que nacemos... ...y es una forma de... ...poder desarrollar... ...todas las consecuencias... ...que han ido... ...sucediendo de nuestros actos... ...a lo largo de nuestra historia de vida... ...¿vale?... ...en esa película... ...que se nos muestra... ...eh... ...en ese sitio... ...esto es un poquito más complejo... ...que si quieres un día... ...lo podríamos desarrollar un poquito más... ...eh... ...el mundo de los sueños... ...para mí... ...se desarrolla... ...en este mundo de la imagen... ...¿vale?... ...en este mundo donde proyectamos las imágenes... ...en este mundo psíquico... ...en este mundo astral... ...ahora... ...¿a qué nivel de astral nos podemos... ...alejar... ...o nos podemos... ...inmiscuir... ...o nos podemos meter... ...o podemos navegar... ...a qué nivel del mundo astral?... ...pues depende de nuestra... ...situación personal... ...depende de... ...del sitio en el que estemos... ...depende de... ...de dónde estemos vibrando... ...depende... ...depende de muchos factores... ...¿no?... ...¿crees que... ...los sueños... ...y sus significados... ...eh... ...son universales... ...o sea... ...valdrían para todo... ...todo el mundo?... ...mira... ...el... ...para mí... ...hay un lenguaje universal... ...en el universo... ...por eso es universal... ...que es el simbolismo... ...el simbolismo es común... ...a muchas religiones... ...es común... ...a muchas... ...culturas... ...y es común... ...en muchos lugares... ...eh... ...por ejemplo... ...la lluvia... ...por ejemplo... ...la pirámide... ...el sol... ...la luna... ...aunque son imágenes... ...esas imágenes representan... ...o tienen un significado intrínseco... ...es significado intrínseco... ...es lo que se conoce como simbolismo... ...y ese simbolismo... ...suele ser común... ...ahora bien... ...¿qué significa la luna... ...para mí?... ...o qué significa el sol... ...para mí?... ...¿qué significado le puedo dar yo?... ...aunque de forma universal... ...tiene un significado común... ...a lo mejor yo... ...por mi estado de conciencia... ...o por la situación personal... ...que estoy viviendo... ...o por lo que sea... ...yo le estoy dando un significado... ...muy particular... ...¿no?... ...por ponerte un ejemplo... ...el tarot... ...es una biblia... ...de imágenes simbólicas... ...cuando alguien echa una tirada... ...o cuando tú te compras un tarot... ...por ejemplo... ...te viene un manual... ...y te dice lo que significa la carta... ...pero no te... ...ese manual... ...para mí es incompleto... ...porque no te dice... ...qué simboliza cada elemento de la carta... ...sino que te dice... ...esta carta simboliza esto... ...muy bien... ...esa carta simboliza esto... ...perfecto... ...entonces... ...tú cuando te pones a echar el tarot... ...puedes hacer una lectura... ...de la carta en conjunto... ...o puedes desgranar... ...todos los símbolos para tener... ...una interpretación personal y propia... ...de esa carta... ...o como le pasa a mucha gente... ...que con el paso del tiempo de estar... ...en contacto con esos símbolos... ...llega un momento en el que se le abre un canal... ...en el que no importa... ...lo que te dice el manual del tarot... ...sino que directamente... ...el significado de la carta... ...para la persona... ...o para ti... ...varía dependiendo del día... ...para concretar con tu pregunta... ...existe un significado universal... ...sí... ...es para todos... ...y en todo momento... ...no... ...depende mucho... ...de... ...cómo se encuentra el soñante... ...de... ...la experiencia vivida... ...bien el último día... ...o en los últimos siete días... ...o último mes... ...eh... ...viene mucho de... ...de... ...de las emociones que le han podido... ...le han podido arrastrar... ...durante un periodo de tiempo corto o largo... ...eh... ...depende de varios factores... ...muy bien... ...bueno Xavi... ...y... ...por qué tenemos... ...sueños recurrentes... ...bueno para mí los sueños recurrentes... ...ya... ...ya... ...como tú has dicho antes... ...el sueño en sí... ...puede ser una herramienta... ...de desarrollo personal... ...en el sentido de que... ...el sueño de forma simbólica... ...te va a dar... ...mensajes... ...o herramientas... ...de algún asunto... ...que tienes que resolver... ...del día en concreto... ...o de una temporada... ...como he dicho antes... ...o te da soluciones... ...o te da mensajes... ...o te da soluciones... ...lo que pasa es que... ...nuestra imaginación... ...no funciona con mensajes claros... ...normalmente... ...nuestra imaginación... ...y esto ya también depende... ...del soñante... ...hay gente que es más materialista... ...hay gente que... ...es más imaginativa... ...depende de nuestra capacidad... ...de... ...abstracción... ...los mensajes... ...pueden ser más subjetivos... ...o más concretos... ...entonces... ...el sueño recurrente... ...sucede... ...cuando... ...no nos hemos dado cuenta... ...o no hemos resuelto... ...algún asunto relacionado... ...con un sueño en concreto... ...y para nuestro subconsciente... ...es importante... ...que se ponga atención en eso... ...el sueño aparece... ...una vez más... ...y vuelve a aparecer... ...y vuelve a aparecer... ...y a veces no aparece... ...bueno... ...a veces se repite el sueño... ...completo... ...de la A a la Z... ...y otras veces... ...eh... ...digamos que el sueño... ...es una continuación... ...que nosotros lo tomamos... ...como recurrente... ...pero porque el escenario... ...es el mismo... ...las personas son las mismas... ...pero sin embargo... ...es una continuación... ...entonces... ...yo eso también lo interpreto... ...como que... ...vale... ...la primera pieza del puzzle... ...ya está montada... ...y ahora se me está planteando... ...otra situación... ...que tengo que resolver... ...esto es como... ...los libros esos... ...que teníamos nosotros... ...cuando éramos jóvenes... ...que no sé si siguen existiendo... ...de... ...elige tu propia aventura... ...¿no?... ...que después de leer cinco páginas... ...te dice... ...bueno... ...si eliges la opción A... ...vete a la página 100... ...si eliges la opción B... ...150... ...si eliges la opción C... ...a la 200... ...y entonces tú elegías... ...tu propia historia... ...pues esto es algo parecido... ...pero sí es cierto... ...que cuando el sueño es recurrente... ...en el que... ...todo coincide... ...tal cual... ...se ha realizado una primera vez... ...es porque... ...hay algo ahí... ...en lo que se tiene que poner atención... ...algún aspecto de tu vida... ...algún aspecto... ...algún proyecto... ...ya sea personal... ...laboral... ...familiar... ...algo... ...que se tiene que resolver... ...y que necesita... ...atención... ...y si no se resuelve... ...y vuelve a salir... ...pues se necesita... ...por favor... ...ponle más atención todavía... ...y... ...y puede suceder a lo largo de tu vida... ...cuando es un sueño... ...que tienes de... ...de pequeño... ...y se te repite con 20 años... ...y se te repite con 30... ...pues bueno... ...lógicamente no es un sueño... ...que tengas que poner atención... ...en tu vida laboral... ...es muy fácil que sea... ...a nivel familiar... ...que ese patrón... ...se haya repetido... ...por no haberlo solucionado... ...a nivel familiar... ...en una etapa temprana... ...que ese patrón... ...sin darte cuenta... ...se esté repitiendo... ...en tu pareja... ...que se esté repitiendo... ...en el trabajo... ...que se esté repitiendo... ...a nivel... ...de las amistades... ...que se esté repitiendo... ...en general... ...en cualquier aspecto de tu vida... ...entonces por lo que me dices... ...es posible usar los sueños... ...como una herramienta... ...de crecimiento personal... ...no... ...efectivamente... ...efectivamente... ...se puede trabajar... ...a nivel... ...psicológico... ...normal... ...se puede hacer un trabajo gestáltico... ...muy importante... ...se puede hacer un trabajo... ...más espiritual... ...más... ...para adentro... ...pero ya te digo... ...que la interpretación al final... ...el que... ...el que sabe... ...el por qué aparecen las imágenes... ...en nuestros sueños... ...es el soñante... ...y... ...y bueno... ...eh... ...por qué crees tú... ...que... ...que tenemos esos sueños lúcidos... ...o sea... ...eh... ...la experiencia que... ...que conté al principio... ...no... ...que estás de repente en un sueño... ...y de repente pues... ...eh... ...te te haces consciente... ...o semi... ...semiconsciente... ...y... ...estás viviendo el sueño... ...sin llegar... ...a ser un viaje astral... ...y sin llegar tampoco a estar... ...profundamente dormido... ...vale... ...se ha demostrado científicamente... ...que los sueños... ...que bueno... ...cuando tú estás soñando... ...se... ...se genera una serie de ondas... ...en nuestro cerebro... ...vale... ...cuando estás a punto de... ...las ondas cerebrales normales... ...de la... ...de estar activo... ...eh... ...se le llaman beta... ...vale... ...son... ...van entre... ...12 a 33... ...33 hercios... ...y suelen ser... ...eh... ...las ondas de actividad normal... ...cuando estás en el trabajo... ...estás realizando alguna tarea... ...vale... ...luego... ...cuando te estás... ...relajando... ...porque estás descansando... ...las ondas cerebrales disminuyen... ...y accedemos a las ondas alfa... ...esas ondas alfa... ...están entre 8... ...y 13 hercios... ...8... ...12 hercios... ...luego... ...estás en las ondas... ...zeta... ...o ondas teta... ...que está entre 3 hercios... ...y 8 hercios... ...esto es lo que se conoce como... ...sueño profundo... ...vale... ...luego estaría las ondas... ...delta... ...que es un... ...mucho más profundo todavía... ...que está entre 1 y 3... ...y... ...y si bajas de 1... ...si bajas de las ondas delta... ...ya estás en parada cerebral... ...que es cuando estás a 0... ...vale... ...la actividad cerebral se produce en los temporales... ...y la parte frontal... ...y los sueños se producen en la parte trasera... ...¿en el cerebro reptiliano?... ...no... ...en el cerebro normal... ...el reptiliano normalmente es el que nos activa la parte de... ...instintiva... ...del instinto animal... ...la defensa... ...el... ...prepararte para algo... ...es... ...es el instinto animal... ...es lo que podríamos llamar el instinto animal... ...y... ...y... ...y hay muchas... ...reacciones de defensa... ...tanto a nivel... ...sicomotriz... ...como a nivel... ...inmunológico... ...que se pueden activar a través del reptiliano... ...¿vale?... ...el sueño lúcido se produce en ondas gamma... ...que suelen ir de 25 hercios... ...hasta 100 hercios... ...y eso se produce cuando... ...a pesar de estar... ...ensoñando... ...soñando... ...con esta parte del cerebro... ...ese activa... ...la parte occipital... ...la parte temporal... ...y frontal del cerebro... ...para... ...tener... ...una serie de reacciones... ...y sensaciones... ...que te estás trayendo... ...como si fuese al mundo real... ...a pesar de ser consciente... ...que estás soñando... ...porque una de las cosas... ...bueno... ...el sueño lúcido tiene distintas etapas... ...vale... ...una... ...es que tú estás soñando... ...y al despertar... ...te has traído las sensaciones... ...las sensaciones de tocar algo... ...las sensaciones olfativas... ...las sensaciones visuales... ...y otra etapa... ...que podría ser... ...superior o inferior... ...ya... ...hay... ...gente que lo... ...que lo... ...habla de forma distinta... ...en el que tú... ...además dentro del sueño... ...eres consciente del sueño... ...vale... ...sin embargo... ...ser consciente del sueño... ...no quiere decir... ...que tú despiertes... ...y tengas la sensación... ...de haber tocado algo... ...o tengas todavía... ...el recuerdo olfativo de algo... ...por eso digo... ...que hay diferencias... ...de personas que digan... ...a qué nivel... ...estás en el sueño lúcido... ...pero sí es cierto... ...que la actividad cerebral... ...se activa muchísimo... ...en el propio sueño... ...entonces... ...ese sueño lúcido... ...no implica... ...tener un viaje astral... ...pero... ...por la experiencia... ...que a mí me ha... ...tocado... ...bueno... ...la experiencia que yo he tenido... ...es hacer un viaje... ...sin necesidad de estar dormido... ...hacerlo... ...hacerlo totalmente despierto... ...hacerlo consciente... ...estar en Bavia... ...como se dice... ...o en la luna de Valencia... ...o... ...como nos quedamos así... ...y... ...y... ...haber tenido una visualización... ...de un sitio... ...un lugar... ...y yo creer que es mi imaginación... ...y luego poder describir... ...el sitio... ...las personas... ...la ropa... ...la situación... ...y resultar que esa... ...que todo eso se ha producido... ...en otra parte del mundo... ...entonces... ...no es necesario estar durmiendo... ...para... ...activar esas ondas gamma... ...no es necesario estar dormido... ...para activar los sueños lúcidos... ...y tampoco es necesario estar dormido... ...para hacer un viaje... ...astral... ...o incluso un viaje... ...mental... ...alguna forma de provocarlo... ...podría ser... ...una meditación... ...vale... ...y que la meditación guiada... ...ya te esté preparando... ...para hacer... ...esa entrada a un sueño lúcido... ...decías que... ...esos sueños lúcidos... ...se consiguen a través de una... ...una sonda gamma... ...que se activan... ...a ciertas frecuencias... ...tal vez por eso hay... ...sonidos... ...musicales... ...o... ...bueno... ...o no musicales... ...simplemente... ...son como vibracionales... ...que te pueden ayudar... ...a inducir un... ...un sueño lúcido... ...sí... ...yo me parece que... ...tú hablas de los sonidos... ...que se conocen como... ...binaurales... ...que son sonidos... ...que normalmente te ponen... ...dos sonidos... ...a dos frecuencias distintas... ...pero que están en resonancia... ...de forma que... ...una de esas... ...uno de esos sonidos... ...te activa una parte del cerebro... ...y otro de los sonidos... ...te activa la otra parte del cerebro... ...eso lo que ayuda también... ...es a equilibrar los dos hemisferios... ...la parte masculina... ...la parte femenina del cerebro... ...pero no sólo eso... ...sino que además... ...te puede ayudar a entrar... ...a un estado de relajación alfa... ...del alfa llegar al... ...al delta... ...del delta al zeta... ...perdón... ...del beta al zeta... ...relajarse hasta el delta... ...incluso... ...de repente despertarse... ...dentro del sueño... ...y como... ...es un despertar dentro del sueño... ...por eso se activa... ...las ondas gamma... ...que son superiores... ...la frecuencia es superior... ...al estado normal de vigilia... ...el estado de vigilia... ...es el estado normal que tenemos en el día a día... ...con los ojos abiertos... ...vale... ...entonces... ...las ondas gamma... ...realmente cuando ves el... ...el gráfico... ...las ondas gamma... ...son superiores en frecuencia... ...vale... ...son más activas... ...pero esa actividad se produce... ...durante el sueño... ...¿por qué? ...porque se produce un despertar... ...dentro del sueño... ...es decir... ...hay gente... ...yo por lo menos lo he vivido... ...yo he despertado... ...siete veces dentro de un sueño... ...vale... ...como el día de la marmota... ...no... ...como el día de la marmota... ...pero despertar... ...despertar en un sueño... ...y yo llegué a contar siete... ...hasta que regresé... ...¿qué quiere decir eso? ...a mi interpretación... ...no es que yo despertara... ...siete veces de un sueño... ...sino que yo hice... ...en ese viaje que solo me ha pasado una vez... ...y... ...y suficiente tuve... ...porque no le encontraba... ...no encontraba el camino de vuelta... ...yo... ...sentí... ...después de haber... ...hecho el recorrido de regreso... ...porque además estás consciente... ...y no consigues... ...regresar... ...es como tener una... ...lo que se llama... ...parálisis del sueño... ...vale... ...que se despierta tu mente... ...pero tu cuerpo está paralizado... ...porque todavía no se ha enterado... ...que se ha despertado... ...pues esto es algo parecido... ...todavía está desconectado... ...el cuerpo... ...el físico... ...exactamente... ...exactamente... ...y a mí me pasó... ...pero dormido... ...yo estaba consciente... ...y estaba viviendo cosas... ...y... ...era como atravesar... ...¿tú te acuerdas... ...la película Matrix... ...de la que hablamos la última vez... ...en la segunda parte... ...cuando están entrando por puertas... ...buscando una salida... ...pues algo parecido... ...yo iba abriendo puertas... ...para despertarme del sueño... ...me levantaba de un sitio... ...y me veía tumbado... ...y... ...y... ...no había despertado todavía... ...y seguía... ...y cada vez que me despertaba... ...el escenario cambiaba... ...era como... ...esa película... ...como... ...como esta escena... ...en la que está... ...con las puertas... ...metiéndose en sitios diferentes... ...exactamente igual... ...mira... ...ya que... ...eh... ...el significado... ...de los sueños... ...eh... ...es más o menos universal... ...aunque luego... ...pues... ...puede haber matices... ...dependiendo de la persona... ...¿no?... ...¿no?... ...de las señales... ...del que lo reciba... ...me gustaría... ...en esta segunda parte del programa... ...eh... ...eh... ...hablar un poquito de... ...ser un poquito más concreto... ...de cierto... ...cierto sueño... ...cierto... ...significado de sueños concretos... ...y... ...sobre todo de los... ...de los más famosos... ...los más comunes... ...eh... ...podríamos empezar por ejemplo... ...con un sueño... ...que yo... ...cada vez que lo he tenido... ...a mí no me ha fallado... ...es que es el sueño de... ...de... ...de... ...o sea... ...el soñar con agua... ...el soñar... ...generalmente... ...pues que me estoy ahogando... ...o que estoy en una piscina... ...o que estoy en el mar... ...o una ola gigante... ...para mí... ...siempre que sueño con agua... ...es... ...son emociones... ...es... ...generalmente suelen ser... ...o bien una pelea... ...con algún familiar... ...emociones revueltas... ...eh... ...me... ...me... ...efectivamente... ...me... ...mira... ...el agua... ...el simbolismo universal del agua... ...es la emoción... ...vale... ...igual que la tierra... ...es la seguridad física... ...estamos relacionados también con... ...con... ...con los signos del zodíaco... ...con los elementos... ...no los elementos de agua... ...son elementos emocionales... ...los elementos de tierra... ...son elementos más... ...que ofrecen una seguridad... ...y... ...en este caso... ...el agua... ...el simbolismo universal es... ...emoción... ...ahora... ...¿qué tipo de emoción? ...no... ...por ejemplo... ...estás soñando... ...con un río que corre rápidamente... ...pues bueno... ...el río corre rápidamente... ...¿en qué parte del río estás? ...estás en un río... ...en línea recta... ...estás en un río... ...con mucha curva... ...estás en un río... ...que estás en los rápidos... ...que simbolizaría... ...por ejemplo... ...una emoción... ...en la que... ...estás... ...así más o menos tranquilo... ...y de repente te das cuenta que... ...todo cae... ...en un río... ...y pum pum pum... ...vas para abajo... ...como una catarata... ...algo así... ...como unos rápidos... ...¿qué se llaman, no? ...¿qué te provoca eso... ...hay que ponerse en la situación, no? ...¿qué me provoca eso... ...puf, ostras... ...un estrés... ...entonces... ...la emoción puede ser una emoción... ...de riesgo... ...algo que te está poniendo al límite... ...¿no? ...en tu día... ...en tu vida... ...en tu día... ...eh... ...si estás en un río... ...y estás surcando... ...a través de los meandros... ...de las curvas... ...pues a lo mejor es simplemente... ...la incertidumbre... ...de que más allá... ...de esa curva... ...tú no sabes qué te espera... ...y un lago... ...en calma... ...por ejemplo... ...cuando es agua tranquila... ...una emoción estable... ...algo que te da paz... ...algo que te tranquiliza... ...no tiene que ser todo negativo... ...no, claro... ...por ejemplo... ...ahora imagínate que es el lago... ...es un lago que además... ...eh... ...es más fanganoso... ...incluso huele mal... ...porque se está potrifactando... ...hay que echar un vistazo... ...a las emociones más profundas... ...y más internas... ...algo que nos hace daño... ...a unos niveles... ...muy internos nuestros... ...que a lo mejor... ...ese pudrimiento... ...de las raíces... ...o sea... ...del fondo del pantano... ...ya no es un lago... ...ya es un pantano... ...ya hablamos de un pantano... ...eh... ...nos está haciendo daño... ...internamente... ...vale... ...el... ...el agua representa... ...en nuestro cuerpo humano... ...está representado por... ...nuestras aguas... ...son nuestro estómago... ...nuestras vísceras... ...eso está representado... ...por nuestras aguas... ...entonces habría que echar... ...quizá un vistazo... ...a cómo está... ...nuestro sistema digestivo... ...pasemos a otra cosa... ...animales... ...los más representativos... ...eh... ...ratas... ...insectos... ...cucarachas... ...generalmente suelen ser... ...cuervos... ...aves... ...cuervos... ...los animales normalmente... ...eh... ...depende de los animales... ...vale... ...porque muchas veces... ...nos ponen a prueba... ...nuestros... ...nuestras fobias... ...en el caso por ejemplo... ...de ratas o cucarachas... ...nos ponen más a prueba... ...nuestras propias fobias... ...y miedos internos... ...desconocidos o conocidos... ...que otra cosa... ...luego... ...animales como el águila... ...o animales como el ciervo... ...el elefante... ...el cocodrilo incluso... ...es que incluso la rata... ...la cucaracha... ...podrían ser animales de poder... ...vale... ...lo que pasa es que... ...ostra... ...una cucaracha... ...¿cómo puede ser una cucaracha... ...un animal de poder? ...pues puede ser un animal de poder... ...porque una cucaracha... ...tiene una resistencia... ...a las mutaciones genéticas... ...brutal... ...entonces... ...puede ser un animal de poder... ...puede ser el animal de poder... ...de los X-Men... ...puede ser el animal de poder... ...de todo el universo Marvel... ...que por mutaciones que tengan... ...siguen sobreviviendo... ...vale... ...entonces... ...hasta una cucaracha... ...puede ser un animal de poder... ...pero hay que investigar más... ...por ejemplo... ...en un trabajo gestáltico... ...como hablaba el otro día... ...con un amigo... ...¿qué te ha impactado del sueño? ...pues me ha impactado la cucaracha... ...y esa cucaracha... ...¿qué te ha provocado a ti? ...y tú... ...cómo te has visto... ...enfrente de la cucaracha... ...y a partir de ahí... ...ir indagando... ...y al final... ...el... ...el simbolismo... ...o el significado de la cucaracha... ...para esa persona... ...en ese sueño... ...pues tiene un sentido... ...pero hay que indagar un poquito más... ...normalmente los animales... ...cuando se representan animales... ...el simbolismo universal es... ...un guía... ...un guía que nos va a mostrar... ...una fortaleza... ...o una debilidad... ...por eso en chamanismo se habla de los... ...de los animales de poder... ...porque nos da... ...nos empodera... ...hay una característica del animal... ...que la hacemos propia... ...y solamente de imaginarnos con el animal... ...o de proyectarnos frente a ese animal... ...nos da un poder... ...inigualable... ...no... ...nos da una fuerza de... ...de... 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 ...de cómic marvel... ...bueno pues... ...hay que encontrar... ...que a través de la debilidad... ...que nos da ese animal... ...pues también nos da un poder... ...por ejemplo... ...del águila... ...solemos ver... ...que el águila... ...es un animal... ...poderoso... ...que vuela muy alto... ...que tiene la mirada en altos vuelos... ...y tiene lo que se dice... ...la vista de águila... ...no... ...es capaz de ver un... ...un ratón a varios kilómetros de distancia... ...e ir a por él... ...entonces... ...la mirada del ojo de águila... ...el ojo de halcón que se llama... ...sobre todo es una persona que está... ...que lo ve todo... ...que no se le escapa ni una... ...que es... ...que es muy... ...muy pilla en ese sentido... ...y está pendiente de todo... ...si hablamos... ...de cosas negativas de un águila... ...bueno... ...cosas negativas de un águila... ...un águila... ...verad... ...un águila puede ser... ...también algo negativo... ...en cuanto a la fuerza de las garras... ...claro... ...si la estamos utilizando para defendernos... ...no es nada negativo... ...pero te imagínate... ...que tu animal de poder es una ardilla... ...y el animal de poder de... ...de tu mujer... ...resulta que es un águila... ...pues para la ardilla... ...el águila no es muy... ...sí... ...tiene tanto poder que se come a la ardilla... ...entiendes... ...que todo animal tiene... ...tiene su parte positiva y su parte negativa... ...lo que pasa es que... ...para los animales bonitos... ...solemos ver la parte positiva... ...y los animales feos como la rata... ...o los animales feos como... ...la serpiente... ...o la cucaracha... ...nos solemos quedar con lo negativo... ...sí, sí, está claro que... ...que generalmente suele ser así, ¿no? ...hay unos estereotipos hechos y... ...y vamos ya con la conciencia colectiva... ...a saco... ...soñar con... ...caída de dientes... ...soñar con caída... ...bueno... ...depende... ...si hablamos de muerte como muerte... ...muerte física... ...no, nunca, jamás... ...la muerte, incluso la muerte... ...tiene un significado simbólico... ...y no es la muerte del cuerpo físico... ...es la muerte del ego espiritual... ...o dicho de otra forma... ...no la muerte del ego espiritual... ...la muerte del ego... ...para dar paso al yo espiritual... ...vale... ...o sea... ...para ti... ...el soñar que... ...que se caen los dientes... ...no tiene por qué ser... ...que te vas a enterar de... ...el fallecimiento de alguien cercano... ...no... ...puede ser que alguien cercano... ...va a pasar un... ...proceso, una etapa... ...un periodo... ...de unos cambios muy bruscos... ...que no le sucede a nadie... ...que puede ser enfermedad... ...que podría ser un accidente... ...podría ser simplemente... ...que se ha despertado... ...que se ha dado cuenta... ...que el mundo entero... ...está siendo engañado... ...que... ...que él está siendo engañado... ...puede ser simplemente eso... ...y entonces se produce... ...una... ...cambio brutal en su forma de ser... ...la muerte de... ...de la que hablaba Jesús a Nicodemo... ...no... ...nacer... ...por segunda vez... ...el nacimiento por segunda vez... ...no sé si se te ocurre a ti... ...algún... ...algún sueño así... ...recurrente... ...por ejemplo... ...el volar... ...se sueña mucho, ¿no? ...con volar... ...no fue la primera vez... ...que he volado en sueños... ...pero las últimas veces... ...yo llevo en Sevilla... ...viviendo desde hace... ...13... ...12 años... ...12 años han hecho en... ...en febrero... ...al final de febrero... ...hace poquito... ...y recuerdo... ...que un día soñé... ...que volaba... ...vivía en el Ferro del Águila... ...y volaba... ...y me dio una vuelta por Sevilla... ...yo me hice una panorámica por Sevilla... ...curiosamente... ...un día buscando algo... ...me puse a mirar por el Google Maps... ...y me encontré que... ...que todo eso... ...ya lo había visto... ...de hecho... ...yo sobrevolé alrededor de la... ...de la Catedral de Sevilla... ...di una vuelta por el centro de Sevilla... ...desde las alturas... ...pero sobre todo... ...sobre todo el barrio en el que estaba... ...que era el Ferro del Águila... ...fíjate... ...en el Ferro del Águila... ...acabo de caer... ...el barrio era... ...se llama el Ferro del Águila... ...y yo me puse a volar... ...para hacer un viaje por... ...y ese... ...sueño... ...lo he tenido tres veces... ...muy bien Águila... ...tres veces... ...y es curioso... ...porque a la hora de ponerme a volar... ...pues... ...el cuerpo pesa mucho... ...y hay un momento en el que... ...tomas conciencia y dices... ...bueno... ...yo sé... ...que el cuerpo... ...no existe... ...como hablamos el otro día en la Matrix... ...el cuerpo no existe... ...esto es una proyección... ...totalmente de mi mente... ...y es mi mente la que se cree... ...que el cuerpo existe... ...y... ...bueno... ...me levanté con agujetas... ...me levanté con agujetas... ...porque yo estaba volando... ...volando, volando y volando... ...y... ...y luego lógicamente... ...esto nos ha pasado a casi todos... ...los que nos están escuchando... ...eh... ...a la hora de despertarte... ...aunque no sepas dónde está... ...de repente notas... ...pum... ...una caída en el colchón... ...porque esa caída en el colchón... ...hay gente que recuerda el sueño... ...y hay gente que no... ...hay gente que... ...recuerda que caí por un túnel... ...y caí directamente en el... ...en el colchón... ...y hay gente que se despierta solamente... ...por el bote que ha pegado... ...en el colchón... ...y que se siente como segundo el colchón... ...¿porque es eso? ...pues desde mi punto de vista... ...y mucha gente... ...está de acuerdo... ...o yo estoy de acuerdo con mucha gente... ...no sé cómo... ...cómo decirlo... ...en ese viaje astral... ...el... ...el yo astral... ...que se... ...que se... ...separa del cuerpo... ...no se separa... ...se queda conectado a través del cordón de plata... ...y se... ...eleva... ...o se va... ...hacer lo que tenga que hacer... ...necesita el cordón de plata... ...para regresar al cuerpo... ...y volver a meterse... ...vale... ...no vaya a ser que el cuerpo... ...lo ocupe otro... ...otra entidad... ...ese es el peligro de los viajes astrales... ...entonces... ...bueno... ...eh... ...el cuerpo... ...se va y cuando regresa... ...regresa por el mismo cordón de plata... ...y te hace pasar... ...la sensación... ...de vértigo... ...porque... ...ese... ...cuerpo energético... ...ese cuerpo sutil... ...se está densificando... ...para unirse nuevamente... ...con el cuerpo físico... ...entonces... ...entra ese vértigo... ...como que estás cayendo en un túnel... ...que se hace todo más apretado... ...y de repente... ...pluf... ...el acople... ...no sé si me he terminado de explicar... ...eh... ...sí... ...yo lo único que... ...me gustaría matizar... ...mi punto de vista... ...en cuanto a... ...a lo que... ...lo que acabas de decir... ...del peligro de los viajes astrales... ...yo que... ...he tenido... ...muchos viajes astrales... ...desde... ...desde que tengo uso de razón... ...jamás he tenido ningún... ...ninguna situación de... ...de peligro... ...de hecho... ...te das cuenta que precisamente... ...al estar unido con el... ...por el cordón de plata... ...eh... ...la entidad no puede entrar... ...y poseer tu cuerpo... ...digamos... ...ya te digo que eso es mi... ...punto de vista... ...bajo mi experiencia que... ...que tengo... ...y... ...hay mucha gente que piensa... ...igual que tú... ...que tiene... ...su peligro... ...más que peligro quizás es un riesgo... ...pero todo depende... ...que siempre lo digo... ...de la conciencia de la persona... ...que hace el viaje... ...es decir... ...venga... ...un taller de un fin de semana... ...vamos a hacer un super viaje astral... ...vale... ...¿alguien sabe lo que es un viaje astral? ...no... ...¿y te vas a meter ahora... ...en un viaje astral? ...¿con qué conocimiento? ...¿con qué preparación? ...ahí me refiero con el riesgo... ...vale... ...el viaje astral... ...vamos a poner una similitud... ...es como hacer un viaje... ...imaginemos que existen los viajes a la luna... ...hay que prepararse para ser astronauta... ...vale... ...un viaje a la luna no lo soporta... ...un trozo de cuatro latas... ...que nos presentan en televisión... ...no lo soporta eso... ...pero es que... ...la persona... ...que... ...que va a ser astronauta... ...tampoco soportaría... ...tan fácilmente un viaje... ...se tienen que preparar... ...pues algo parecido... ...para hacer un viaje... ...te tienes que preparar un viaje astral... ...te tienes que preparar un poco... ...yo conozco un poco tu historia... ...y sé que tú estuviste mucho tiempo preparándote... ...y bueno... ...hay gente que... ...que lo hace con toda la seguridad del mundo... ...y hay mucha inconsciencia... ...también a la hora de hacer un viaje... ...es cierto que... ...estuve preparándome... ...pero fue una preparación más a nivel interna... ...eh... ...un desarrollo interno... ...eh... ...pero en cuanto a los viajes astrales... ...sí que es cierto que... ...posteriormente a esa preparación interna... ...se me... ...potenció muchísimo... ...los viajes astrales y otra... ...y otras facultades... ...lo interesante fue que... ...que pude... ...provocar esos viajes astrales... ...eh... ...cuando quería... ...a raíz de... ...de esa... ...de esa preparación... ...pero en cuanto al... ...a la salida en astral... ...de forma inconsciente... ...o sea de forma consciente... ...pero no provocada... ...quiero decir... ...esas... ...yo las tengo desde... ...desde niño... ...y yo no sabía lo que era... ...yo me... ...yo me asustaba... ...porque no... ...no entendía nada... ...o sea yo salía... ...y veía que estaba fuera de mi cuerpo... ...y... ...yo al principio... ...pensaba... ...que... ...bueno... ...no sabía si había muerto... ...o si me habían sacado del cuerpo... ...y... ...me daba terror... ...no fue hasta... ...pues unos 15 años... ...por ahí en una biblioteca... ...que llegó a mis manos un libro... ...sobre viajes astrales... ...empecé a leer... ...y me di cuenta... ...que todos los síntomas... ...que aparecían en ese libro... ...eran los que me pasaban a mí... ...entonces... ...fue cuando me di cuenta que... ...que... ...lo que yo tenía... ...eran realmente viajes astrales... ...desde que tengo uso de razón... ...hasta aquel entonces... ...no tenía preparación ninguna... ...y... ...poquito a poco... ...pues fui... ...cogiendo confianza... ...o sea... ...perdiéndole el miedo... ...ya por supuesto... ...cuando me enteré de lo que era... ...y ahí se me fue el miedo... ...completamente... ...porque ya entendí un poquito más... ...la naturaleza de... ...de... ...esa experiencia, ¿no? ¿Hay algún... ...algún otro... ...un simbolismo... ...dentro de los sueños... ...que te gustaría resaltar? Pues mira... ...a mí me gustaría recalcar un poco... ...cuando la gente sueña que se muere... ...como he dicho antes... ...el... ...la muerte tiene un simbolismo... ...es un sueño que nadie... ...quiere tener... ...pero yo creo que todo el mundo... ...en un momento de su vida lo tiene... ...y tú acabas de decir algo muy importante... ...y es... ...yo tenía miedo al viaje astral... ...hasta que entendí... ...qué era un viaje astral... ...qué era lo que me estaba sucediendo... ...encontré sentido... ...y dejé de tenerle miedo... ...el mayor peligro... ...o riesgo de un viaje astral... ...es hacerlo con miedo... ...por desconocimiento simplemente... ...¿vale? ...en caso de personas como tú... ...pues sois... ...gente que tenéis... ...la capacidad de hacer viajes astral... ...de forma muy sencilla... ...de forma muy fácil... ...y va en vuestra naturaleza... ...¿vale? ...cuando llega el entendimiento... ...de lo que es... ...todo se le da luz... ...eh... ...con la muerte pasa algo parecido... ...tendemos a tener miedo a la muerte... ...por un condicionamiento social... ...por un condicionamiento cultural... ...eh... ...pero... ...porque no entendemos lo que es la muerte... ...la muerte solamente... ...el abandono... ...del cuerpo físico... ...y el cuerpo espiritual... ...el cuerpo álmico... ...el cuerpo energético... ...tiene que continuar... ...un trayecto de vida... ...nosotros cuando venimos aquí... ...firmamos... ...un contrato... ...como decía... ...David... ...que lo entrevistaste el otro día... ...firmamos un contrato... ...el contrato es... ...vamos a montar una película... ...y yo me voy a meter en la película... ...de los doce monos... ...y voy a vivir la experiencia... ...a los doce monos... ...cataplum... ...me coloco en la película... ...pero la película tiene un final... ...cuando llega el final... ...yo no tengo... ...ya nada que hacer aquí... ...mi película se acaba... ...vale... ...y en ese... ...mi película se acaba... ...pues... ...el cuerpo se queda... ...y el resto... ...continúa su camino... ...eh... ...soñar con la muerte... ...tampoco es como dice mucho... ...no... ...cuando sueñas que... ...alguien se muere... ...o cuando sueñas que te mueres... ...te estás dando... ...quince años de... ...siete años de vida... ...no sé qué... ...llego a escuchar yo... ...quizás sí... ...pero porque quizás... ...soñar con la muerte... ...te ayuda a entender... ...el proceso de muerte... ...cuando se entiende... ...el proceso de muerte... ...y que no sólo sea... ...un... ...una teoría... ...sino que sea algo... ...eh... ...un entendimiento... ...más allá de la teoría... ...una comprensión... ...y un trabajo de decir... ...tú estás preparado para morir... ...de verdad... ...ponte en situación... ...y si mañana murieras... ...qué pasaría... ...cuando todo eso sucede... ...la muerte se mira con otros ojos... ...la vida se mira con otros ojos... ...tu preparación para irte es diferente... ...y... ...para mí... ...yo siempre lo he dicho... ...que para mí... ...los sueños... ...son... ...una práctica... ...diaria... ...de cómo es la muerte... ...te duermes... ...la conciencia se va... ...el cuerpo se queda... ...y luego la conciencia regresa... ...porque tiene que regresar... ...porque todavía no toca el momento de la separación... ...y entonces para mí... ...cada noche... ...es un momento ideal... ...para entender... ...que la muerte es... ...tiene un proceso... ...muy similar al sueño... ...pero... ...en otro nivel en el que... ...esa conciencia... ...no regresa para... ...volver a ocupar el cuerpo... ...simplemente... ...marcha... ...en todo caso regresaría... ...para ocupar otro cuerpo... ...no... ...si... ...creemos en el karma... ...sí... ...no sé si te gustaría agregar algo más... ...antes de finalizar... ...bueno... ...a mí me gustaría... ...eh... ...que la gente comentara... ...si quiere que tratemos algún tema en especial... ...o si quiere que hablemos de algún... ...relacionado con sueños... ...o con viajes astrales... ...con cualquier tema... ...en los que hayamos tocado hoy... ...por ejemplo... ...que lo deje en comentarios... ...que... ...que nos comente... ...para poder hacer... ...debatir... ...de ese tipo de... ...de temas... ...y que... ...como siempre digo... ...siempre desde nuestro punto de vista... ...y compartiendo lo que... ...lo que a nuestro modo de... ...de experiencia... ...por nuestra experiencia... ...hemos podido conocer... ...de hecho... ...tenemos... ...algunos temas pendientes... ...de... ...algunos usuarios... ...que nos han pedido... ...y que... ...los vamos a desarrollar... ...porque... ...son realmente interesantes... ...bueno... ...Xavi... ...muchas gracias... ...por... ...por estar aquí... ...como siempre... ...y a vosotros... ...muchas gracias... ...por llegar hasta el final... ...y nos vemos... ...en el próximo programa... ...un saludo... ...chao... ...y... ...es...